Cuando uno comparte lo que sabe, también siempre se aprende algo. Iboruiboy y bocheche, muy buenos días, mis muchachos. Y aquí activos en Ilea de Olofi, Ciudad de México, con nuestra respectiva ceremonia del despertar de Orula, pidiendo mucho a Che y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes en este día, sábado 25 de junio de 2022. Mes de junio, sexto mes del año, recordando que el número 6 en la numerología del oráculo del Dilogun corresponde al signo de Obara, que viene del signo de Ifá, Obara Mey. Antes de empezar nuestra reflexión del día de hoy, quiero enfatizar que hoy es un día muy especial debido a que nuestro presidente y fundador de la iniciativa Orientación Yoruba, Manny León, está celebrando su cumpleaños. Así es que quiero empezar mandándole una cálida felicitación y nuestros mejores deseos hoy, mañana y siempre para él. Que siga siendo bendecido hoy, mañana y siempre. Hemos estado pasando por una serie de fenómenos astronómicos y astrológicos, como es el cambio de solsticio, del equinoccio de primavera al solsticio de verano, el día de San Juan, que es un día místico también, el día del Janus. Y cada día de nuestra vida, y sobre todo con todos estos cambios, el universo se encarga de enseñarnos algo. En el signo de Obara, en particular en Obara Mey, se dice que nacen los maestros y la cadena de la enseñanza. El conocimiento está hecho para compartirse y para repartirse. Es cierto que no todo mundo está en el momento preciso para posiblemente recibir algún tipo de enseñanza. Sin embargo, siempre se puede compartir algo. Siempre se puede enseñar algo. Y sobre todo, por mucho conocimiento que lleguemos a tener sobre cualquier tema, siempre podemos aprender algo. Hemos enfatizado que esta vida es una escuela. Venimos a aprender, venimos a evolucionar, a crecer. Y siempre vamos a estar aprendiendo. Somos eternos aprendices mientras estemos en este plano terrenal. Si ya hubiéramos aprendido todo aquello que tenemos que aprender, ya no estaríamos aquí. Hay maestros de lo bueno. Bueno, hay maestros de lo malo. Hay maestros de cómo debemos ser y proceder. Y hay maestros de cómo no debemos de ser y no debemos de proceder. Y es por ello que siempre debemos de agradecer por esa capacidad, por esa bendición que representa el aprendizaje día con día en nuestras vidas. Por muy mayor que sea una persona que nosotros, o por muy menor que sea, y no nada más hablo de edad, hablo de rango, hablo de estatus socioeconómico, hablo de cualquier situación, siempre pueden ser maestros en nuestras vidas. Y nosotros podemos ser aprendices. Pero cómo podemos llegar a lograr esto también compartiendo aquello que sabemos, siempre con nuestras mejores intenciones. Es por eso que el conocimiento está repartido. Recordemos que eso nos lo dice Ubedí. Mucha gente agarra este refrán de que el conocimiento está repartido para inventar cosas o lo usa con malas intenciones. Pero viéndolo desde un punto de vista positivo, constructivo, siempre, hoy, mañana, y siempre más bien, podremos aprender algo. Y siempre debemos de procurar dejar un buen testimonio enseñando algo a nuestro prójimo. Eso es parte de nuestro legado. Y aquello que debemos dejar en este mundo terrenal para el día en que estemos listos para partir. Y bien, hasta aquí nuestra reflexión el día de hoy en este despertar de Orula, siendo el día sábado 25 de junio de 2022. Reitero y repito mi felicitación para nuestro director y fundador, Manny León, en su cumpleaños. Les recordamos tomar todas aquellas previsiones que esta alerta sanitaria a nivel mundial nos sigue requiriendo. Y les recordamos también que hoy, como siempre, en Orientación Yoruba, aquí estamos para ustedes. Iború, Iboya, Ibochiche.